Conocer las normas básicas para citar investigaciones, reportes y textos en general son algunos de los temas que la autora Ruth González presenta en distintas ferias de libros y eventos culturales. La obra titulada Guía práctica para elaborar citas y referencias bibliográficas adaptada al estilo APA procura que los estudiantes universitarios eviten el plagio y reconozcan los derechos de autor de las publicaciones que utilicen para realizar sus trabajos. El libro va dirigido más que todo a la educación, porque es donde nosotros debemos formar educación desde primaria hasta universitaria. ¿En qué sentido? De que nosotros debemos formar a nuestros niños a que enseñarles desde pequeños a que deben respetar el derecho de autor. El libro pertenece a una serie de tres ejemplares y está dividido en categorías para que el estudiante sepa el caso específico de citación, ya sea para formatos digitales, textos convencionales o videos web. A diferencia del manual tradicional de APA, esta guía responde a las necesidades particulares del contexto costarricense, lo que le dará al estudiante el conocimiento necesario para citar en sus investigaciones. Le da la oportunidad a la gente, tanto escolares, colegiales o universitarios, de conocer una forma particular de citar que es tan usada, pero adaptada a nuestro entorno. Y además da la posibilidad de mostrar el aporte que hace la Universidad de Costa Rica en cuanto a investigación. Si está interesado en este libro, lo puede conseguir en todas las librerías del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!